La guerra de Morena Desbordado por el escrache Morena, Jorge Real rompió el silencio, muy poderosa y peligrosa Hace apenas unas horas, la guerra de Morena contra su padre, Jorge Real, tomó un rumbo inesperado luego de que el adolescente filtrara un audio en donde se escucha al conductor maltratarla y, además, despotricar contra Córdoba y los cordobeses Ahora, el periodista de espectáculo rompió el silencio a través de dos mensajes en Twitter Mira al final de la nota Siguen explotando las bombas en plena guerra de Jorge y Morena Real Ahora, la adolescente tomó las riendas del enfrentamiento y se encargó de filtrar un audio que deja parado en un lugar muy incómodo al conductor de intrusos, que además, desde ahora, seguramente lo pensará dos veces antes de visitar Córdoba ¿Vos te pensás que ese pibe está con vos porque quiere? ¿De verdad lo pensás? Yo no puedo creer que me digas eso Me cagaste todas las parejas que pudiste No estudias, no hiciste un carajo Vas a esa provincia de mierda, Córdoba, donde Morena suele ir y de donde son sus dos últimos novios, con esa gente de mierda, todos ladrones, delincuentes, negros, le recrimina el conductor Y te lo estoy grabando para que después uses esto ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Por qué sé que me vas a traicionar? Vos por guita sí lo vas a hacer, agrega. Voy para allá y ya, voy a cagar a trompadas a tu novio, la advierte, aunque luego recula. No, no lo voy a cagar a trompadas yo, no me voy a ensuciar con ese muchacho. La concha de su madre a todos, harto me tienen, remarca. ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? Esta mañana, luego de que su mensaje se viralizara rápidamente en las redes sociales, Jorge Real, que tiene miles de miles de seguidores, escribió dos mensajes en Twitter explicando la situación que está bebiendo. Según su versión, se refería solo al entorno de Morena. Y justificó el maltrato asegurando que se trata de un padre desesperado. Sólo aclarar. Cuando hablo de los cordobeses lo hago del entorno de mi hija. Algunos detenidos por graves delitos y muy cercanos a Morena. Integrantes de una red delictiva muy poderosa y peligrosa que está detrás de esta extorsión. Todo lo demás era un padre angustiado. Disculpas, aseguró el conductor en uno de los mensajes. Soy víctima de la peor de las extorsiones. Por eso guardo silencio. Tengo todas las pruebas. Pero es la justicia la que deberá actuar. Cualquier cosa que haya dicho fueron palabras de un padre desesperado por rescatar a su hija de un entorno delictivo, denunció en otro de los mensajes que publicó. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.